Darle de comer las sobras de comida al perro es una práctica muy común. Si eres de las personas que piensan que el perro puede comer cualquier alimento destinado al consumo humano, deberías ver este vídeo. Soy Manuel Balibrea de Canine Service y hoy voy a comentarte 7 alimentos potencialmente mortales para cualquier perro. Si te quedas hasta el final del vídeo, te revelaré una sustancia de uso muy común entre las personas y que es aparentemente inofensiva para un perro pero que si se la das por error puede causarle la muerte. 1. El ajo y la cebolla, especialmente si están crudos. Contienen disulfuro, sustancia que afecta las células rojas de la sangre pudiendo provocar falta de oxígeno, anemia, dermatitis y daño en el hígado. El perro intoxicado se mostrará inmóvil y su orina será de color naranja o rojo oscuro. 2. Cualquier alimento que contenga hongos o esté enmohecido. Algunos hongos que crecen en los alimentos pasados contienen microtoxinas muy tóxicas que pueden causar temblores, espasmos musculares y convulsiones, vómitos y tono amarillento en ojos y boca. Si los síntomas no son atendidos debidamente, pueden llegar a matar a cualquier perro. 3. El chocolate. La teobromina del chocolate es un alcaloide que puede ser mortal para los perros causando broncodilatación y efectos cardiovasculares. Cuanto más oscuro sea el chocolate, más peligroso será. Incontinencia urinaria, diarrea, vómitos, temblores, espasmos y aumento de la frecuencia respiratoria son los síntomas más visibles. Las convulsiones y la muerte pueden ocurrir en los casos en que se ingieren grandes cantidades de chocolate. 6 gramos por kilo pueden ser letales. Esto quiere decir que si un perro que pesa 25 kilos come 150 gramos, morirá. 4. Huesos. Especialmente los de pollo cuando están crudos. Los huesos de pollo cocinados se vuelven rígidos, se astillan y pueden causar problemas estomacales, obstrucciones intestinales y graves heridas. La defunción por ingesta de huesos se encuentra entre las 10 causas más frecuentes. 5. Las pasas y las uvas. Las pasas causan en el perro daños en el riñón que pueden derivar en una grave insuficiencia adrenal. La intoxicación incluye diarrea, vómitos e inapetencia. Los síntomas pueden aparecer al cabo de 3 días. Las semillas de las uvas pueden causar graves intoxicaciones. 6. La leche y los productos lácteos. Los cachorros se alimentan de leche materna. Por eso podemos llegar a pensar que no pasa nada si nuestro perro toma la misma leche que nosotros. Pero la realidad es que muchos perros son intolerantes a la lactosa y no tienen las enzimas necesarias para digerirla. Algunos perros sentirán un poco de molestia, mientras que otros pueden tener problemas de digestión muy intensos llegando a morir. 7. La goma de mascar y los caramelos. El chilitol es la sustancia que le da sabor a los chicles y a los caramelos sin azúcar. Puede ser peligrosísimo para el hígado del perro y puede llegar a causarle la muerte. Además, la goma de mascar puede causar bloqueos en los intestinos. Y como estamos llegando al final, voy a revelarte la sustancia tan letal, aparentemente inofensiva, que podría llegar a matar a cualquier perro. El paracetamol. Una dosis de 150 miligramos por kilo es letal para el perro. El paracetamol a dosis elevadas daña el hígado y los glóbulos rojos. Destruye las células que transportan el oxígeno por el organismo. Los síntomas aparecen uno o dos días después de la ingesta. Y un tercio de los perros mueren las primeras 24 o 72 horas. Espero que te haya parecido interesante el vídeo. Te dejo aquí arriba el link para que te suscribas si aún no lo has hecho. Me gustaría que si conoces algún alimento nocivo para los perros que no he comentado en el vídeo, lo dejes escrito abajo en comentarios. También quiero pedirte que me ayudes a hacer difusión del canal compartiendo este vídeo. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.